Seis formas para identificar si estás con un hombre tóxico. Segundo, te dice que él es el imbécil o un mal hombre, el tipo que se echa abajo. Ah, yo lo hago siempre. Si te dice esto es porque de cierto modo lo cree. Sí, no, yo siempre le digo a la mujer. Soy imbécil. Jamás voy a llegar a ser como tú. Soy mucho más imbécil. Pero daría mi vida. No te digo que no entiendes la frase. No, no. La otra, y esto es muy común, ¿eh? Aquellas mujeres que piensan todo el tiempo... Ah, lo otro que yo le digo mucho a la mujer, mira, si yo salía adelante siendo como soy, imagínate tú. No es mala. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? No, aquel que siempre la mujer está pensando que lo va a cambiar. El que es súper malo. ¿Qué lata esa niña que entra a tu departamento? No me pasó a mí. Ay, ¿te puedo hacer algunos cambios? Cuando la mujer empieza a cambiar, ¿cuál? ¿En el departamento? ¿Te puedo cambiar la posición de la friend shoe? La cama no. El friend shoe. Sí, está apuntando por un lado negativo. No puede estar al poniente. Eso achata. Entonces, por eso usted, ahí es que... En general, los hombres piensan que con eso ya están en una etapa de consumar. Y ahí viene el poniente. Claro. Bueno, el que... Esto es bueno. Aquel hombre que responde en forma agresiva a preguntas cotidianas. A ver, pregúntame algo. Por ejemplo... Tú eres mujer, sí. Sí, pues yo soy la mujer. Entonces le pregunto... ¿Hoy día venía a almorzar? Ay, qué huevona. Bueno, es un buen ejemplo. Otra. Otra. ¿El sábado podemos ir a la casa de mi mamá? Anda, sola. Es que me encanta la posibilidad. Dame otra, dame otra. Dame otra, dame otra. ¿Está ahí proyecta? No, no, no. Está ahí feliz de ver el personaje. Sale. En la tarde voy a ir a comprar un televisor. Ay, métete adentro. Capaz que con ayudita el vendedor entra ahí. Última, última. Para la noche, para comer. ¿Quieres arroz con carne? Ah, arroz con carne. ¿Carnes? ¿No? Ay, ni te merecí respuesta. Quinto. El que muestra patrones extraños del habla. No entiendo esto. Dice, por ejemplo, que te insulta y después dice, no, si es broma. Ese gallo, no hay que confiar en él. Es mujer que no se le entiende nada. El que tiene una voz monótoma, como si estuviera aburrido. Sucede que me canso de ser hombre. Que entro en las astrerías marchito. Yo digo, Pablo Nerúa, hoy día sería un perro. Pero, ¿sabes qué? Era un conquistador absoluto. Tuve una cantidad de amantes. Pero, flatera, imagínate. ¿Flatera? ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos en una comida? Y está la niña, una cita ciega. ¿Y tú eres Nerúa? Yo soy Nerúa y tú eres la mujer. Ya. Ay, ¿sabes qué me gusta tanto tu poesía? Me encantaría lograr, hacerte ver. ¿Qué cosa? Que te veras todo, como te veo yo. Pablo. Una verdadera alcachofa. Pablo, pero yo quería comentarte. Me gusta mucho esa poesía tuya, esa de estar en silencio, callada, porque está ausente. Esa me gusta. Ah. ¿Qué me puedes decir? Como te quiero. En realidad, un latero. Un latero. Pero si hay que conquistar, yo no sé cómo lo sea. Hagamos el amor. Aunque duela. Hasta que duela. Aunque triture. Esa es una nueva forma. Aunque gris. Hay que hacer el amor hasta que duela. Hay que hacer el amor hasta que duela. Con poesía. ¿Sabes cuál más? Son casuelas. No solo la voz monótona. También, el que anda con rodeo, rodeo antes de hacer la pregunta. No llega la pregunta nunca. La mujer que hace rodeo. No, el tipo. El tipo que pesa. Ah, mira, yo te quiero decir una cosa. Mira, lo que pasa es que yo, o sea, me gustai. Me gustai, pero yo tengo... Pero hay algo que quiero plantearte. No, lo que pasa es que los niños míos están grandes. Te odian. Pero yo, yo puedo. ¿Me entendí? Si nos juntábamos en un lugar intermedio. Y ella trata de meterse y me dice, espérate. No, no, no. No te asustí. No te asustí. No te asustí. No te pongas loca. No te pongas loca. No te asustí. Vamos a un lugar intermedio. No a una plaza, vamos a un lugar intermedio. Y... Eso es muy insoportable. La gente que asume tu estado de ánimo. Que dice, te enojaste. Te... Estás molesta. Ah, esto pasa mucho. Una mujer separada, o qué sé yo, que no se casó, o que se le pasó. Ya, buena. La micro hace rato. Una histerica. Y el tipo que viene viudo, ponte tú, o separado, o qué sé. Una mujer, yo soy el vivo. Estamos en una comida, una cita de los dos, porque no he encontrado, porque ya no hay más mercado que lo que hay. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Ya. Ya, pues. Oye, estoy pasándolo súper bien. Súper bien. Yo soy el hombre, ¿ah? ¿Tú eres el símbolo? Hazlo bien, pues. Pero cómo dices, un poco así. Estoy pasándolo súper bien. Estoy feliz de que me hayas invitado. ¿Qué me dijiste? No, no te... No te escuché. Pero te recuerdo, me río solo, porque me acordé de un chiste. Ah, qué bueno. Oye, ¿cuánto rato más vamos a comer y conversar? ¿Qué querés que nos vayamos al tiro? ¿A dónde? ¿A dónde? No, dime al tiro, te con los papeles al día. ¿Qué? Jordi no le va a ganar. Es tipo más poco sutil, güey. Para cambiar el tema. Sí. ¿Viste que ahora en mi universo van a poder... Creo que esa es la ofensa más grande. ¿Quién se le puede hacer a un ser humano? O sea, hombre o mujer, ¿ah? ¿Tenir los papeles al día o no? Bueno, porque no dice nada. Para parar y irnos al tiro. Para parar y irnos al tiro. Si no tenés los papeles al día, no se conversa más.